¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bombón! ¡Gracias señora! ¿Cómo tengo mala suerte con las mujeres? ¿Les gusto a las que no me gustan? ¡Mátame si no te sirvo, pero primero pruébame! Dios mío, quítame lo pobre, que lo feo con dinero pasa. El amor es ciego, pero el matrimonio le vuelve la visión a cualquiera. Uno se casa para hacer el amor a diario, y es cuando menos lo hace uno. Porque cuando no traen pateado el tomate, salen con que les duele la cabeza. Todo el tiempo les duele la cabeza. El otro día me bañé, te lo juro, me perjumé, me le fui a acostar a mi mujer ahí a un ladito. Me dijo, ¡ay, ni estás jodiendo que me duele la cabeza! Le dije, me lo supuse, mamacita. Por eso me les polvorí aspirina, le digo. Tú dime, si te la echas tomada o te la doy como supositorio, porque ya me cansé, que tú no me pones, pero... Me dice Casiano, mi compadre negro, a mí me dan ganas de hacer el amor con los hostiones. Digo, no, a mí con las viejas, güey. Y es que en la cama se dan las mejores reconciliaciones, ¿qué no? ¿Sí o no? Claro, te puedes enojar, pero en la cama se reconcilia uno. Hubo un matrimonio que tuvo ocho reconciliaciones. Cinco chamaquitos y tres chamaquitas. Es que en cada reconciliación, madre, hay que hacer la gacha. Los chamaquitos, señoras, están bien adelantados, ahora las chamaquitas. ¿Qué es para ti? ¿Tu amigo? Bueno. Es que ahora ya no quieren compromiso, porque ya no son amigos. No, se le salió embarazada la chamaca. Y la mamá, ya saben, ¿no? Cuando llegó el papá, le dijo, tenemos embarazada Claudia. ¿Cómo? Ya sabemos cómo, güey. Hay que investigar con quién, güey. Así pasó con mi hermana Claudia. Ya le gincaron dos chamacos, mano, a Claudia, mi hermana. Sí, le dijo mi mamá Claudia, yo te lo dije, de ese chamaco, de ese novio. ¿Qué esperabas, Claudia? Yo fer de camión, pues, eh, Claudia. Se trataba de mejorar la raza. Bueno, Claudia, ¿dónde tenías la cabeza? Dice, creo que abajo del volante, amor. Y la chamaca que salió embarazada, otra, otra. Sí, porque ahora dan al dos por uno, comadre. La chamaca que salió embarazada. Y fue con la mamá, dijo, estoy embarazada. Y le dijo, ¿pero de quién? ¿Quién? ¿Yo qué voy a saber? Nunca me dejaron tener novio formal. La culpa también es muchas veces de los papás. El papá, el papá vio el diario de la hija extraviado. Lo encontró ahí en la mesa de la sala. Y la curiosidad le carcomía, le ruía. Abrió el diario y encontró que en las páginas centrales decía, Querido diario, hoy me tronaron el ejote. Hoy me reventaron la chinampina. Hoy perdí mi virginidad. Imagínate, 17 años la chamaca. Ya traía la punzada. No, pues, el papá se le iba un color, se le venía otra. Y dice, Dios mío, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Yo me he quemado las pestañas, matándome, trabajando para mandarle a estudiar a mi hija a los mejores colegios. Y esta estúpida me escribe, virgenidad con B grande. Un tipo que está en un edificio, en la azotea de un edificio, 10 pisos de altura. Y desde allá, desde la azotea, nomás se ve cómo carga una señora. Y la avienta. Y la vieja se alcanza a agarrar de una varilla. Y el tipo maloso, como Ledo, el míndico. ¡Fuéltese! ¡Fuéltese! ¡Cierra sus ojos! ¡Fuéltese! ¡Fuéltese! Y toda la gente abajo, déjala, la vas a matar, infeliz. ¡Asesino, déjala! ¡Déjala! Y desde arriba les grita, ¡es mi suegra! Y toda la gente, mira cómo se agarra la condenada vieja. ¡Mira, míralo! ¡Ay, Dios mío! Mira, muchísimas gracias. De niños, de niños, mira, veo caritas bien bonitas. De niños hay unos bien bonitos. De dos niños que se meten en un museo donde hay una exposición de cuadros de Picasso. ¡Puros Picasso! ¿Ya ves qué lindos son? Entran los niños y empiezan a ver los cuadros. ¡No, mejor vámonos porque si no van a decir que fuimos nosotros! ¡Ay, Dios mío! Los mismos niños, pero en un hospital. Y ya sabes que ahora los chamacos parece que les prenden un cohete por... ¿Quién sabe dónde? Y andan los chamacos dando lata de arriba para abajo, de abajo para arriba. Se meten a terapia intensiva, enfermería, por todos lados. Abren una puerta y es el quirófano. Y está dando una señora a luz. Y el doctor, ¡puje, señora, puje! ¡Ya viene el bebé! Y la pobre chata... ¡Ya viene el bebé! Y los niños vienen... Sale el bebé, lo toma el doctor de los pies y le da la nalgadita. Y le dice el niño al otro, ¡Mira ese viejo! ¡Maldito! Ese niño está bien chiquito y ese viejo le pegó. Y dice el otro, ¡No, lo tiene que corregir! ¡Ya viste dónde se escondió! ¡No! El otro, ¡Mira, muchas gracias! El otro, que le dice la maestra a los niños, que ya ves que lata... Si yo fuera profesor, sería de preparatoria. Porque de primaria o de secundaria. ¡Ah, puro monstruo, de veras! Yo no sé qué trae ahora la leche o las verduras que hacen esos monstruos, señora. Yo digo yo de niño, no digo que yo haya sido yo, también era así, chamaco loco. Pues mira qué trabajo tengo. Sí, o sea que bien portado no era, pobrecita de mi madre. Yo nomás me acuerdo que me veía y lloraba. Sí, porque yo tuve de niño ese problema que ahora dicen que es una enfermedad, señora mía. Que se llama síndrome de déficit de atención e hiperactividad. Y hasta nombre le pusieron. Ahora las señoras tienen un niño así, lo llevan al psicólogo, que le den su pastillita para mensarlo un ratito. A mí nunca ni me llevaban al psicólogo ni me daban pastillita. A mí me lo quitaban a puros fregadosos. Y sí se quita. Y se quita, te lo juro que sí. Te pones loco acá y te dan tus fregadazos y te calmas diez días. Y te vuelves a poner. Está la maestra con los chamacos y dice, ¡Niño! Pongan mucha atención, por favor. No estés jugando, Ricardito. ¿Dónde habré yo oído eso? Hoy vamos a hablar acerca de los animales. A ver, Leti, me vas a decir, ¿cuál es el animal más chiquito que conoces, hija? El piojo. Este chiquito. A ver, ¿otro? Tú, Raulito. La pulga. También está chiquito. Y ya sabes, allá nunca falta un chamaco con cara de matajoto. Que nomás está en el salón. Así que... A ver, tú. Yo conozco uno muy chiquito, maestra. ¿Cuál, hijo? Se llama el Feferefe. Y abre su cuaderno de biología la maestra. Feferefe. ¿No está? ¿Ese cuál es, hijo? El Feferefe. Es un piojito que tiene el piojo en su cabeza. Está chiquito y me paro yo. Dije, me va a ganar este loco, ¿cómo crees? Yo conozco otro más chiquito, maestra. ¿Cuál, hijo? El Fifirifi. ¿Y ese cuál es? Es el que tiene el Feferefe en el Fufurufu.